Música Música No tengas miedo mi amor que no te va a quemar Enfermedor Enfermedores Gracias al personal de Mientrases y Seguridad Gracias a todos los personales de Primera Línea Gracias a los motoristas Ya se van Ya se van Oye su perfecta y y y y y y y y y Gracias, adiós, no es posible. Qué bonita noche, qué bonita noche para recordar. Qué bonita actividad, gracias a la señora Jardín, Ismael Paraza, su consejo municipal. Y a la organización del Comité de Defensión. Hola, acá va a su estar de nuevo. ¿Por qué lo pagan todo? ¿Por qué lo pagan todo? ¿Tapaneca? Le damos un fuerte aplauso a esta pequeña, tan sonriente y con esa alegría que caracteriza a los niños. Ahora coronamos e imponemos banda al rey de la niñez metapaneca 2021-2022. También impone banda la niña Grace Figueroa. Un reinado lleno de ternura, sin duda, Abel. Efectivamente, ellos son los representantes de todos los niños, aquellos niños que también a causa de la pandemia, pues han sufrido parte de su aprendizaje, pero ellos siguen en casita aprendiendo. Así que ahora sí le ponemos la corona y ahora sí tenemos rey y reina de la niñez metapaneca. ¡Fuerte los aplausos! Continuamos con la coronación de las distintas reinas de las instituciones. Es el turno ahora de coronar a la reina de la Agam. Ella es... ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.